Respetaremos nosotros las marchas de protestas pacíficas, pero también le decimos, actos de violencia no se van a permitir. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a las Procuradurías, a que estén acompañando durante la marcha para que podamos garantizar que éstas sean pacíficas. Que éstas no violenten con el derecho ajeno. El derecho nuestro acaba ahí donde empiece el derecho del prójimo. Y tenemos que saber respetar. No se puede permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional, que también son personas del pueblo, como todos nosotros, de todas las sangres. Ellos solo salen para cumplir con su deber, para proteger que estas manifestaciones se puedan encaminar dentro del marco constitucional. Señores de la prensa, hermanas, hermanos, como presidenta constitucional de la República, los llamo a unirnos en un solo corazón. Y en esa unidad, trabajemos todos juntos por el desarrollo de nuestro país. Para atender las necesidades de nuestras hermanas y hermanos que todavía están en ese rango de vulnerables. Pues añoramos a no tender en adelante, conforme vamos avanzando en hacer gestión responsable. Queremos sacarlos de nuestro país. Queremos sacarlos de ese estadio de vulnerabilidad. Queremos ciudadanos fuertes, valientes, económicamente activos. Queremos mujeres emprendedoras. Jóvenes que encuentren el espacio laboral para poderse desarrollar. Finalmente, ya luego para pasar las palabras al premier y a los ministros. Llamo a la más amplia unidad. A todas las peruanas y todos los peruanos. A todas las sangres. A todos nuestros hermanos del Perú profundo. De nuestra selva. De nuestra costa. De nuestro norte, centro y sur. A todos. A unirnos. En un solo corazón. Unidos. Todo. Desunidos. Perdemos. Todos. Muchas gracias.